Yo, América Nativa unida, América Nativa, América y la nueva alianza con aquí la mamá, para mis hermanos en todos lados, de todos lados, Unity, de morir, sin trabajo, sin hechos, sin esperanza, no voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra, poder, hip hop, el micrófono encendido, amigo, sin trabajo, sin hechos, sin esperanza, no voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra, poder, hip hop, el micrófono encendido, micrófono sincero, no creas que lo hago por dinero, solo me esmero, no soy certero caminando como guerrero, defendiendo mi destino a cada paso, para que la Babilonia no me amarre en ningún lazo, atacando a la represión, valeciendo a mi nación, formada por toda la gente del mundo que busca justicia, si hay querido unión, pues sabe que esto fortalece, como una planta que crece, y si no hay indiferencia, la maldad desaparece, corazón humilde es mi propósito a lograr, atento no significa que me vayan a humillar, si tienes fortaleza, Babilonia le va a molestar, si luchas por algo bueno, que tú caigas, que rango, la nueva alianza con aquí la mar y rima, nada de estúpida competencia, por llegar a la cima, dignidad, respeto y mucha paz, falla en la tarima, la mano bien arriba, la opresión se termina y no, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabras poder y fobia, el micrófono encendido, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabras poder y fobia, el micrófono encendido, no es el dinero, tampoco aquella estúpida carrera, por llegar a ser primero, es el guerrero, que no claudica, alica, aquil, uniendo fuerzas contra el mundo vil, quieren vendernos un estilo tan superficial de vida, avaricia y estatus material en difusión masiva, pero te asomas a las calles y un poco es lo que motiva, sopórtase al de arriba y el de arriba, no soporta verte más arriba, es una falsa democracia, es más fácil gobernar a un pueblo sumergido en la ignorancia, América Latina que camina con el puño arriba, y de ciudad en ciudad que viva nuestra libertad, paz para todos los que luchan por un mundo sin desigualdad, sin trabajo, sin techo y sin esperanza, en mi casa, siempre será tu casa, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder, hip hop y el micrófono encendido, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, voy a quedarme a ver que es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder, hip hop y el micrófono encendido, América Nativa, Asunción, de Vídeo, San Paulo, de Janeiro, todo Colombia, Cali, Bogotá, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Argentina, Quito, Lima, América Nativa Unida, De Ré y Guadalajara, gente en Puerto Rico y en La Habana, Venezuela, todo Cuba y la República Dominicana, Santiago, Jamaica y Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, del Distrito Federal hasta la Gran Manzana, de California hasta la Sierra Mexicana, somos uno, América Nativa somos uno, América Nativa somos uno, somos uno, América Nativa somos uno. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa, voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder, hip hop y el micrófono encendido. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza No voy a quedarme a ver qué es lo que pasa Voy a estar explotando sistemas de sonido Con palabras poder, hip hop y el micrófono encendido Que se pueda, creer o morir de la vida Eso es nuestro desafío colectivo Si podemos hacer esto Nos dará los brazos y los pies y los corazones Cieres y los corazones A la movilidad para crear una verdadera solidaria internacional Con los prisiones de la guerra Prisiones de la guerra y los compagnes Este es nuestro cargo Este es nuestra responsabilidad Este es nuestro trabajo To remake the world In a more life-affirming, humanistic vision From Death Row This is Munia Abu Jamal